AYAYAGUA No quisiera de despedidas, me duele mucho, me parque el alma, pero que no va a ser Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, como va a ser Yo no quisiera provocarte penas, pues en su vida tu alma desvuelo, tu cuerpo me vibra Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tu sala se ve, y ahora tienes Y aquí se termina, aquí se termina ese amor rimocenero Me voy de tu vida, y porque te quiero Y te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Escoye un inicial compadre Viejo, puro master bro Así es compadre AYAYAGUA Yo no quisiera provocarte penas, pues en su vida tu alma es buena, por no verme Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tu sala se ve, y ahora tienes Y aquí se termina, aquí se termina ese amor rimocenero Y me voy de tu vida, que me voy de tu vida, porque te quiero Y te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Y te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Y te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Y te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina ese amor rimocenero Y que hay la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina ese amor rimocenero Gracias.